La distancia cero Leo Skaya La ilusión existencial de lo creado se debe a la confusión entre lo real y lo irreal. Dios es el independiente de quien depende toda cosa. Lo único real no puede depender de cosa alguna, mientras que todas las realidades no son sino sus posibilidades, que dependen por definición totalmente de él. No son en esencia otras que él, que se hace depender de sí mismo bajo la apariencia ilusoria de un otro que él. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Lo único real no puede ser causa de un efecto que sea otro que él, ni puede ser un efecto surgido de una causa a otra que él. Tomando él mismo el aspecto ilusorio de los efectos criaturales, sin cesar de ser absolutamente increado e infinito, no engendra otra realidad, ni tampoco es engendrado por otra realidad. Simplemente se manifiesta a sí mismo bajo el aspecto de un otro que él, que no es realmente otro que él. Y no tiene igual, pues no hay ninguna realidad si no es él. Según nuestro comentario de la Sura del reconocimiento de la unidad divina, podía concluirse que el Tawit no es, en definitiva, más que un panteísmo en el sentido corriente y filosófico de la palabra. Pero diremos con la risala. No te dejes extraviar por la sutileza o la ambigüedad de las palabras de tal suerte que te imagines que Dios se ha creado. Al contrario, Dios es la realidad eterna de la no existencia criatural. Su omni-realidad, que excluye la nada, da a esa no existencia la apariencia puramente ilusoria de una existencia. Así, la creación es una existencia no existente. Es decir, que no es nada por sí misma. Lo que existe de ella no es ella, sino el solo ser divino. Luego, quien dice creación, dice no existencia. Y si con todo se atiene uno a la existencia de lo creado, hay que saber que ésta no es lo creado, sino Dios. La existencia de las cosas es su existencia, sin que las cosas sean. Dice la risala, yabz al-karim al-jilí, si tú eres él, tú no eres tú, pero él es el mismo. Y si él es tú, él no es él, sino que eres tú quien es tú mismo. El yo o lo creado es la no existencia de cualquier otro que él. Por eso el yo no puede ser él en cuanto yo, sino únicamente en cuanto él o ser divino. Inversamente, si bien Dios en su omniposibilidad es también el yo, no lo es en cuanto él o ser, sino en cuanto no existencia de cualquier otro que él. No existencia que, a la luz de la omni-realidad, toma la apariencia ilusoria de la existencia. Si hay un panteísmo sufí, solo se refiere, pues, a la omni-realidad increada e infinita de Dios, y no a la nada criatural. Lo único real no es lo irreal, y lo irreal no es lo real. Tampoco hay localización de lo real en lo irreal, ni fusión de ambas naturalezas, real e irreal. Para el sufismo, repitámoslo, la creación es ilusoria. Dios es la realidad eterna de la creación no existente. La ilusión existencial de lo creado se debe a la confusión de lo real con lo irreal. Esta confusión proviene de la ignorancia, y la ignorancia es la posibilidad ininteligible, el modo inexplicable de la omniposibilidad divina. divina.